Más información www.mesmerism.info 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 Hoy en esta etapa decisiva, secundando al árbitro Beligoy, que para que usted se ubique, se sitúe amigo televidente, fue el árbitro del partido en donde Defensa cayó derrotado 2 a 0 ante los Andes, como un recuerdo inmediato. Esperamos por la salida de Defensa, Injusticia y Huracán, el comentario breve de lo que se vendrá en la voz de Romeo Rosselli. En realidad lo que uno espera, ¿no? El clima está espectacular, un sol pleno, la temperatura también apenas, una brisa que corre a lo largo de la cancha de norte a sur, pero todo el marco necesario para que esto sea un gran partido, una verdadera fiesta del deporte y además para disfrutarlo desde el espectáculo. Ya hay gente en la cancha, pero seguramente muchos van a llegar sobre la hora de inicio o un poco tarde. Mucha gente no estuvo informada de que el partido empezaba a las 15 y eso hará seguramente que se pierdan algunos la primera parte del encuentro. Los dos llegan con grandes posibilidades, fundamentalmente Defensa, que está a tres unidades de Estituto y que viene de un triunfo resonante como visitante ante Argentino Junior. Huracán, desde que está Teté Quiroz, 10 partidos invictos, un rival de riesgo. ¡Aparece Defensa y Justicia! ¡Lluvia de papelitos para recibir a este equipo de Defensa y Justicia! ¡Que en la tarde de hoy formará con el número 1, Cady Jevic, el 2, Lezica, el 3, Nardi, el 4, Vallejos, el 5, Raposo, el 6, Benítez, el 7, Carraro, el 8, Ciavarelli, el 9, Sánchez, el 10, Rubén Palavecino, el número 11, Reba y Neira! ¡Lluvia de papelitos para recibir a este equipo de Defensa y Justicia! ¡Lluvia de papelitos para recibir a este equipo de Defensa y Justicia! ¡Lluvia de papelitos para recibir a esta momencie! ¡Lluvia de papelitos para recibir a este equipo de Defensa y Justicia! realmente lo venimos destacando de hace rato pero creo que ya para la opinión generalizada de la gente que ve el fútbol del ascenso Kadegevi es el mejor arquero de la categoría con experiencia, con realmente talento y con mucho temperamento a veces ese temperamento lo traiciona y tiene excesos en las reacciones que se contradice con la personalidad apacible, racional que después de cada encuentro encontramos en el griego Kadegevi un jugador que en menos de dos años se ha ganado el respeto, la admiración, el cariño de la hinchada a partir de su conducta como profesional y de su responsabilidad a la hora de cuidar los tres palos de defensa junto a Jorge Vendaki se estarán en el banco de los relevos de defensa y justicia con el 12 Romero, el 13 Ayala, el 14 Zebra, el 15 Maldonado el 16 el Pirata Adrián Sor, no más lentamente va tomando color sigue ingresando gente a último momento como bien decía Romeo más de uno nos sorprendimos me incluyo en saber el horario del partido a las 4 de la tarde cuando todo hacía pensar que esta jornada iba a arrancar Romeo a las 4 de la tarde sí, finalmente se unificó horario en las 15 para que todos los que tienen posibilidades de pelear por algún puesto que defina el campeonato jueguen al mismo tiempo damos a conocer la formación del club atlético Huracán cuando están en la arenga final, en la antesala en el pasillo que da el estadio ahí aparece el club atlético Huracán no más de 100, 150 hinchos dispersos en la tribuna visitante de un equipo un grande del fútbol de la Argentina hoy viviendo uno de sus peores momentos en lo institucional debiendo sueldos no solamente a su plantel profesional sino a sus empleados de hecho Huracán para este partido no concentró y es moneda corriente enterarse cada tanto que los empleados del club están de huelga Huracán forma en la tarde de hoy con de la Fuente el número 1, el 2 Juan el 3 Mantilla el 4 Marra el 5 Monsalvo el 6 Arguello el 7 Juárez el 8 Vespa el 9 Hernández el número 10 ya que el número 11 Fabio Fernández el 6 Javs los 2 Marra el 2 océano el 34 el 5 Monsalvo el 4 Monsalvo el 3 Juní el 5 Monsalvo el 7 el 15 el 9 los 2 y el 30 el 3 el 9 ¡Verdinando! Jorge Ferro. Hay cambio de lado. Defensa y Justicia va a atacar sobre el arco que da a su tribuna local. Mientras que Huracán lo hará para el lado del arco que está hacia el matadero. Habrá ganado sin duda alguna el sorteo, la gente de Huracán y habrá elegido arco, ¿no? No sé, se me ocurre que tal vez no, porque fíjate que Defensa va a tener viento a favor en el primer tiempo. Y el Sol levemente perjudica al arquero que va a estar sobre la tribuna local de Defensa, es decir, al arquero de Huracán. Me da la impresión de que en el primer tiempo va a favorecer a Defensa esta posición. Bueno, tengo unos nervios, le cuento. Tengo una ansiedad por este partido. Lo único que le pido a Dios es que la garganta me acompañe, porque el resfrío durante la semana me jugó una mala pasada. Es lo único que quiero a lo largo de esta tarde. Por lo menos esto es 90 minutos y un poquito más, que la garganta me acompañe y que me dure. Después, si no me importa quedarme mudo durante todo el fin de semana. Suerte Defensa. Vamos a ver la pelota Rebaneira. Rebainera, Rebainera, ahí está. Rebainera. Vamos a decirlo bien, Rebainera. Cristian Rebainera. Estaremos con la información al instante de lo que pasa en cada estadio. Con los oídos puestos en lo que pasa en Herli. Y incomodó el Rebainera. Arrancó el partido, movió Rebainera con Sánchez. Sánchez con Palavechino. Le sigue su primer contacto. El bochazo largo buscando a los Sánchez. Contacto de Mariano Juan con la pelota. Hombre de Peckerman, ¿eh? ¿Se acuerda? Arriba aparece Sánchez. Benítez, rubio, capantera. La saca el Coto Vallejo. Que vuelve al equipo. El pelotazo largo buscando a Sánchez. Bien sale Mariano Juan. Desde la derecha la proyección ahora del jugador Marra. Levanta la cabeza Marra. Parte el pase buscándolo a Fernández. Llega finalmente con Nico Hernández. Primer contacto de la bola para el Beto Jaqué. Corta el Coto Vallejo. Se quedó algo sentido. De Jaqué para Vespa. De Vespa para Marra. Sale desde el fondo Huracán. El envío largo de Marra buscándolo a Jaqué. La juega un toque con Fernández. Saca Benítez. Viene para Rebainera. La pone contra el piso el pibe de Deberazategui. Rebainera intenta un lujo. No sale. Pegaba la pelota. Marra. Ahí lateral. El primero de la tarde para el equipo de Varela. Lezica. Sánchez. La juega larga. Le va a ganar la posición a Juan. El que cierra. Sin embargo es Arguello. Bien acordanada de Arguello. La quería hacer rebotar en Sánchez. Va por la pelota Carrara. La recupera para Vecino. La saca Arguello. Desprolijo Huracán en el fondo. Fernández. Queda la pelota para Rebainera. Había falta. Dice que no Beligoy. Barra Pozzi. Su primer contacto con la bola. Se le alcanza Nardi. Círculo central. No puede maniobrar Nardi. El lateral ahora es para Huracán, Romeo. Partido dinámico. Movido. De ida y vuelta. Vamos a ver cómo se definen las posiciones. Vallejos. El envío largo. Buscándolo a Sánchez. Muy activa. Aparece Zapatilla. Hay posición adelantada. Indica el árbitro asistente Héctor Castellano. Primer tiro libre del partido. Favorece a Huracán. Qué pincha la del Teté Quiroz. Una corbata de seda espectacular. Vendaki como siempre. Una camisita. Pantalón oscuro. Un uniforme. Un del gorro Vendaki. La pelota viene para Jaqué. Corta Nardi. Nico Hernández. Vespa. Hernández. Escapa en la beca de Raposo. Gil Hernández. Este con San Martín de Mendoza. ¿Se acuerda? La temporada pasada nos pegó un baile. Con Cristian Zaharate en el segundo tiempo. Ganaba defensa 2 a 0. ¿Se acuerda de ese partido? Primer contacto de la bola del flaco Kadijevic. La pone enseguida en el terreno de Huracán. Le va a ganar el pique Carraro. Salió bien de la fuente. Mantilla. Sale con Juárez. Pegaba la pelota en el coto Vallejos. El lateral que es para el conjunto. Visitante. Mantilla. Ya que la aguanta con la falta de Cea Varela. Dice que no al árbitro. Recupera Palavechino. Para defensa. Carraro. Sacala del quilombo a Carraro. La falta del número 5. Monsalvo. El tiro libre. Es para defensa. Vallejos. Vallejos. Palavechino. Tira para Sánchez. Aguanta Sergio. Falta de Arguello. Dice que no al árbitro. Se frena Palavechino. La falta ahora es de Monsalvo. Mano de Rubén. Palavechino. Tiro libre para Huracán ahora. Defensa está dando algunos minutos de ventaja. Todavía no arrancó el partido en Herli. Sí en Comodoro Rivadavia. Pero no en Herli. Pero estamos ahí con la... Con el momento. Mantilla y el lateral. Se mueve Fernández. También Hernández. Son todos gallegos esto. Viene para Fernández. La tiene el Chagui. ¿Para quién es castellano? Para Huracán. Uno ve al Chagui Fernández jugando en el fútbol del ascenso. Y recuerda aquel espectacular volante que asomara en la primera etapa del gimnasio del IWOL. Que después brillaron independientes. Que tuvieron un paso por el fútbol de Europa. Hoy en Huracán. La pelota le cae a Juárez. Rasposo le tira el camión encima. La hace bien Juárez. Recupera Palavechino para Defensa. Ahora se arma una contra. Se viene Reba y Negra por el otro lado. Viene para Carraro. Ya picó. Se amarele. La trae Carraro. Se mueve Sánchez. Juega con Sánchez. Devuelve la redonda. Pegó justo la pelota en Mantilla. Van Salvo que se duerme. La recuperó Sergio Sánchez. Viene la pelota para Nardi. Quería habilitar a Reba y Nera. Se recupera Mantilla con lo justo. Juega con Hernández. No hay falta de Lezica. La tierra de Reba y Nera. La cachetea para Palavechino. El centro que viene. Salió bien de la fuente. Esta fue buena para el equipo de Varela. Me gusta porque hay intención. Hay presión. Hay decisión. Hay garra. Se juega. Con la importancia de los puntos a Flor de Piel. Y Barrea y Nera abajo. Buscando habilitar a Sánchez. Sale de la fuente. La tribuna local. Tomó un color lindo. Sobre el inicio mismo del partido. Así de a gusto. Sale Arguello desde el fondo. El envío largo buscando a los Fernández. La recibe Monsalvo. La juega con Juárez. Hoy el enganche de Huracán. Habilita sobre la izquierda. El jugador Mantilla. Se mueve Fernández. También Hernández. También el Beto Yaqué. La pelota viene para el Ságuila. Va a encarar al Coto Vallejo. Juega con Mantilla. Lo corre hasta ahí Raposo. No puede girar el hombre de Huracán. El lateral es para el conjunto visitante. Fernández. Le quedó Hernández. No le pudo dar. Sacó Palavechino. Mire dónde está Palavechino. Habilita a Nardi. Se viene defensa ahora. Lo corre hasta ahí Yaqué. La trae Nardi. Siempre Nardi la pelota. Había falta el hombre de Huracán. Dice que no la árbitro. Va al piso Reba y Neira. Sale con Monsalvo. La tiene el volante central. Se mueve Hernández. Viene la pelota para Hernández. Desairado quedó Benítez. Viene para Yaqué ahora. Huracán protagonista en los primeros minutos. Defensa jugando algo así como de contra. El que la tiene es Monsalvo. Sale con barra. Lo habilita a Fernández. A Hernández. A Fernández. Fernández. Yagui Fernández. Ese es el Yagui. Solo. Solito y solo. La marca de Raposo. No lo deja girar. Ahí lateral. ¿Recuerda usted el resultado del partido amistoso? Que jugaron en una mañana muy barreada en la quemita. Previo al inicio de esta temporada. Sí. Lo que más me acuerdo de ese amistoso es que se lesionó feo Zapatilla Sánchez. Ese fue el punto de quiebre para que Defensa tomara la decisión de contratar a Maldonado. ¿Eh? Que jugó en el partido en reserva. Y lo hizo muy bien por cierto. Habilitado está Vespa. El centro buscando a los Juárez. La pelota que se fue. Saqué de arco para Cádiz que vi. También algunos de Huracán fueron llegando. El lindo clima se estaba poniendo. Se quedó Mantilla. La pelota la recibió Carraro. Rebotó en el jugador. Monsalvo. El lateral es para Varela. Juguito Sama, Niego, haciendo las veces de camillero. Grande, uh. La tiene Cristian. Engancha a Cristian. Abajo fue el Beto Yaqué y recuperó. Buscándolo. Gritana Hernández. La saca Benítez. Arguello. Lezica y falta sobre Yaqué. Tiro libre para Huracán. La falta de Arguello. El tiro libre. Saca Lezica. Recibe la pelota para Alavechino. Ya picó Sánchez. Ya la pide Reba y Negra. Y se viene Nardi por el otro lado. La cambia buscando la Reba y Negra. La pone contra el piso. La tiene Cristian. Juega de vuelta con Palavechino. Escapa la marca de Monsalvo. Pica la pelota para Carraro. Lo va a enfrentar a Mariano Juan. De largo Mariano Juan. Falta. Tiro libre para la defensa. La hizo muy bien Carraro. Lo dejó totalmente desairado Mariano Juan. Obligó a la infracción. Se viene la primera aproximación seria. La pelota va a caer llovida al área. Van todos los lumbos de Varela a buscar el gol. Va llegando el trotecito Benítez. También Ciabarelli. Mejor dicho, Lezica. Ciabarelli se queda como último hombre. Más atrás está Raposo. Se mueve Sánchez. Carraro que se anima. Salta bien el petizo. Más atrás dice el árbitro. Tenemos nueve minutos ya del primer tiempo. Le va a dar Rebainera. Se fue Palavechino. Dio la orden el árbitro. Rebainera va. Levantó. Arriba del horizontal. Saque de arco para Huracán. Y Beligoy que algo le dice a Arguello y a Benítez. Seguramente algún agarrón. Alguna desprolijidad. El árbitro que los advierte. Y los habla. Muchachos dejémonos de jorobar. Son partidos finales. Terminemos bien. Todo de siempre va. Vuelve Benítez a la cueva. De Dios de la fuente. Arriba Nardi. Ganaba Monsalvo. Viene la pelota para el Yagi Fernández. Ya picó mantilla. Gira Fernández. Y se viene con la pelota. Lo va a encarar a Benítez. Juega con Hernández. Levanta la cabeza Hernández. El centro que viene buscando al Yagi. Habilitó a Jaque. Gol de Huracán. El Beto Jaque. En 10 minutos. Gol de Huracán. El Beto Jaque. Huracán 1. Defensa y Justicia 0. Un descuido y te facturan. La verdad, defensa estaba contestando cada ataque. Huracán erteñó un poco más la pelota. Pero acá, simplemente, de contra, rápidamente. Te iba a decir, cuando saca larga el arquero de Huracán, el medio del equipo del Globito gana todas las pelotas aéreas y la pasa de cabeza para la continuidad de la jugada. Así vino la jugada del gol. La pelota se proyectó y cuando la cruzaron hacia la izquierda para Jaque, apareció el oportunista, el goleador, el hombre peligroso del equipo del Globito para tocarla a la red. Un descuido, 1 a 0 Huracán, a empezar de nuevo. Rebainera, bala vecino. Laza Carguello, está habilitado Jaque. Sale bien Kadejevic. Sale con Lezica. El envío largo buscando a la Sánchez. Vamos, defensa. Hay falta de Mariano Juan. Dice que no el árbitro. Tiro de esquina. O lateral, a ver. Perdí el rumbo de la pelota, me caí con la falta. Lateral. Bala vecino. Que lo marca es Monsalvo. Con estos resultados el campeón en ese instituto. Giró la pelota, le va a quedar a Carraro. Carraro enciendó a la media luna. ¡El penal! Dice que no el árbitro. ¡Ay, qué dudas que tengo, Romeo! Se animó Benítez, giró bien Benítez. Le dio a Benítez. ¡Viva de la fuente! ¡Está Carraro! Puso una adelantada. Posición adelantada, marca Belligoy. Levantó el árbitro asistente castellano. Estaba adelantado Carraro. De los 13, estaba adelantado. Sí, sí. Cuando tiró Benítez, porque después fue rebote. Pero de cualquier manera, defensa está llegando, que es lo importante. Porque a partir de la persistencia en esta presión, en esta vocación ofensiva, tal vez se encuentre el empate que está buscando. Con un clima bárbaro en las tribunas. Está llegando muchísimo la gente de Huracán. ¡Viva de la policía! ¡Viva de la policía! ¡Viva de la policía! ¡Viva de la policía! Se viene defensa con Palavechino. Rebota la pelota en mantilla. Ahí lateral para Huracán. Las dudas que me quedan en la media vuelta de Carraro. La obstrucción de Mariano Juan. Por lo menos falta para indirecto dentro del área. Lezica. Palavechino. Cubre Monsalvo. Reba y Negra que no llega. La saca Arguello. Saca la que quema. Viene para Saqué. Hay manos de Lezica. Tiro libre para Huracán de vuelta. Mucho colorido ahora también en la tribuna. Visitante. Mucha gente que llegó sobre el inicio mismo del partido. Y con el partido mismo empezado. San Martín. Raza Quemera. Pompeya. Pagola. Barracas. Mataderos. Colorido muy lindo. La pelota que viene para Monsalvo. Lo corre Rebainera. El centro viene por abajo. Pon el pie Matías Raposo. Y salva sin forma circunstancial. Ahí saque de arco ahora después de que la pelota rebotara en Monsalvo. Es para Defensa y Justicia que pierde uno a cero este partido. Le pegó Benítez. Habilitado está Ciabarelli. La trae Ciaba. Le pide Sánchez. Habilita Sánchez. Esta me gusta. Va a ingresar Sánchez al área. La habilita Ciabarelli. Cortó justo Juárez. Sale Arguello. Le Sica. Molesta Hernández. Recupera Rebainera. Lo habilita. Acá Raro. Rebainera. Recuperó Monsalvo. Vamos Cristian. Se hace bien Hernández. Habilita Yagi. Más atrás con Vespa. Que juega con Jaqué. Mirá cómo toca huracán. Vallejos. Palavechino. Se repliega Marra. Sale con Arguello. Saca Arguello. Abajo fue Raposo. Ciabarelli. Inclina la cancha. Defensa. Habilita Palavechino a Sánchez. Va a ingresar al área Zapatilla. Viene al centro. Pegó Juan. Tiro de esquina para Defensa. No va a ser Carraro. Con el aliento de la gente. Inclina la cancha Varela. Le va a dar Carraro. Aparece Benítez por el fondo. También Raposo. Viene el centro. Salió de la fuente. Que descolgó bien el centro. La pelota le cae a Hernández. Lo habilita Juárez. Lo va a encarar a Ciabarelli. Pon el pie a Chiaba. Toca con el Yagi. Abajo fue Palavechino que no llegó. Puegaba la pelota en Chiabarelli. En última instancia en el hombre de Huracán. Vino la pelota para Palavechino enseguida. Recuperó Monsalvo. Pon abajo Monsalvo. Sorprende para Palavechino. Habilitando a la Sánchez. Se viene Defensa. Levanta la cabeza Zapatilla. La va a encarar Arguello. La tiene Zapatilla. No se puede acomodar. Zapatilla rebotó la pelota en el hombre de Huracán. Salió de la fuente y controló. Le quedó siempre la bola atrás a Zapatilla. Pero además no acompañaba a nadie por el medio y por la izquierda. Había pocas opciones para continuar la jugada. Desorganizado. Defensa va al frente como loco. La pelota la tiene Benítez. Hay faltas. Dice que no la rica. Me pareció que había empujón de mantilla sobre Sánchez. No lo dejó girar. Se tiró Zapatilla. Dice Beligoy. Gol de Instituto en Córdoba. Con este resultado de Instituto. Y con lo que se están dando. Que pierden los líderes inmediatos. Es el campeón del torneo de apertura. Queda mucho todavía por jugar. Rebainera. Juega con Palavechino. El pase no llega a destino. Arguello. Más atrás con De la Fuente. A Palavechino. La deja correr Juárez. Viene para la mantilla. Recuperó Raposo. Hay manos de mantilla. Pone Vallejo Ciganas. Él alcanza Palavechino. Bien abierto Nardi. Pegaba la pelota en Monsalvo. Hernández no se podía acomodar. Abajo fue ya qué. Abajo Nardi. Hay falta de Nardi. Dice que no el árbitro. La tiene Juárez. Le pide Fernández para jugar corto. La trae Juárez. Mariano Juan. Nardi recupera para defensa. Se la da Carraro. De largo Juan. Hay falta. Tiro libre para defensa. Viene para Carraro. Levanta la cabeza a Gustavo. El centro buscando a la Sánchez. Cerró mantilla. Completó Arguello. Arriba Benítez. La abre sobre la derecha con Vallejos. Vallejos. Picó Ciabarelli. Bien. El pase para Ciabarelli. Vallejos otra vez. La tiene Sánchez ahora. Abajo va. Pone el coto Vallejo. No hizo rebotar a Juárez. Que se quedó muerto del dolor. Ciabarelli jugando a la pareja. Hay falta de mantilla. Tiro libre para defensa. Y Justicia inclina la cancha. El equipo de Varela. Dolorido. Quedó Juárez. Que puso la pierna como un infantil. Como un jugador que recién empieza. El coto metió fuerte. No cometió infracción. No sé si realmente lo sintió. El hombre de Huracán se quedó en el piso. Aún no lo confunde el hecho de que yendo ganando los jugadores usan estas situaciones para ganar tiempo. Ingresa Hugo Sama Niego al campo de juego. ¿A cuántos nos hace falta una buena pretemporada? ¿A cuántos nos hace falta una buena pretemporada? Vamos a ver. Acomoda Palavechino. Se marca la barrera de la fuente con Hernández. Y a regresar la fuente. Se saca a venir. Tiro libre para defensa de ahí. Palavechino ¿se animará? Para mí cuando cobró la falta marcó en directo. Ahora no hizo ninguna señal. ¿Usted qué dice? ¿Que se anima? Yo creo que sí. Que va al arco. A ver qué hace Palavechino. Dio la orden al árbitro. Le pegó pala. Sacó el jugador de Huracán. Era Monsalvo. Ya Vareli pone la cabeza. No llega. Nardi. Completa Raposo. Saca Yagi. Otra vez Raposo. Viene la puerta para Nardi. Bien abierto Carraro. La habilita Carraro. Se viene Carraro. La trae Carraro. Frena Carraro. Juega atrás con Nardi. La cambia Nardi. Sale de la posición adelantada. Benítez. Descuelga de la fuente. Exigido Vallejo con Cady Heavy. Que sale con Ciabarelli. El pase se va a largo. Lateral para Huracán. Mantilla. Viene para el Yagi. Se quejaba Raposo de una falta. Beligoy dice que no. Que es lícito todo. El lateral es para Huracán. Otra vez Mantilla que va por la Globa. Se mueve Hernández. Ahora el que se mueve es el Yagi. La opción es con el Beto Yaquiel. Llega primero Benítez. La dejó pasar. Controló Cady Heavy. Le pegó el flaco. Alto fuerte y lejos buscándolo a Sánchez. Cerró Mariano Juancel. Alcanzó a de la fuente. Parecía que era corto el pase. Vallejo con alguna dificultad. La bola cae hacia el medio. La hace bien el Nico Hernández. Escapa la marca de Lezica. Abajo fue. 22. Abajo fue Cady Heavy. Que algo le dijo al hombre de Huracán. Carraro lo habilita Sánchez. Está habilitado. Ay, ay, ay. Cady Heavy que se siga hablando con Vespa. Está dolorido Mariano Juan. Bueno, viejo. Que se dejen de escorobar. Si están lastimados que salgan. No. 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 Entre la camisa y que lo saquen. ¿Qué tanto? ¿Para qué está la camisa si no? Es cierto. De cualquier manera, a uno de aquí le cuesta mucho determinar la veracidad o no de la lesión que acusa al jugador. Pero el juez que está más cerca tiene que actuar con decisión. Por eso es tan difícil ser juez. Porque tiene capacidad, tiene que tener capacidad, equilibrio y la decisión fría de actuar lo más correctamente posible. Si está fingiendo, hay una amarilla y una roja para usar. Sale en camisa Mariano Juan. Va a acomodar mientras tanto la bola de la fuente. Está con un hombre menos, Huracán. ¿Eh? Hasta que ingrese Mariano Juan. No sé. No sé. Benítez. La cambia de la derecha con Vallejos. Bien abierto hacia Vareli. La bola viene para Chava. Bala vecino. Vallejos. Largo buscando a Sánchez. Arriba Barbona. Completa amarra. Pide Mariano Juan la autorización. Corre Beligoy. A ver qué va a hacer el árbitro. Hay una herida. Aparece sobre la frente. O el cuero caballudo de Mariano Juan. Benítez. Dale viejo. La pelota que viene para Sánchez. La aguanta Sánchez. Arguello desde el fondo. La saca Arguello cualquier parte. El que corre Vespa. Con él va Benítez. Benítez. El que corre Vespa juega con Marra. Lezica. Nardy que la saca. La busca Carraro. Había falta de Juan. Dice que no el árbitro. Corre Arguello. Rebota la pelota en Sánchez. ¡Ves! 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 Tiro libre para Defensa. Nardy que juega con Palavechino. Se frena Pala. Gira. Viene para Rebainera. Le pide Chavarelli. La opción es Vallejos. Viene la pelota para el Coto. Por cualquier lado del Coto. Carraro Calgo le dice al pasar. Le marca el pase de otra manera. Le va a pegar Ariel de la Fuente desde el fondo. Segundo gol de Instituto en Carly. Gana dos a cero el equipo. El chulo de Riboira. Benítez. Sánchez que peina. Cierra Benjuan. Totalmente partido de Defensa sin ideas, Romeo. Lo que pasa es que Rebainera y Palavechino no se juntan, no se asocian. El chico cuando toma la pelota es habilidoso pero la pierde porque insiste en la individual a no encontrar en quien descargar corto. Tienen que juntarse para clarificar un poco la pelota que puedan ponerle a Carraro o a Sánchez. Benítez. El pelotazo buscando a la Chavarelli. Corre Juárez. Llega primero Juárez. Completo mantilla. Salió con Juárez. Recuperó Palavechino para la defensa. Jugó con Rebainera que jugó con Sánchez. Está solo Sergio. Va a girar. Lo va a encarar a Juan. Lo habilita Carraro. El centro de Carraro. Sacó bien Marra. Raposo arriba. Se equivoca Raposo. Habilita Vespa. Se arma la contra de Argentino. De Argentino. De Huracán. Ahí lateral para Varela. Se había equivocado Benítez. Palavechino. Se le alcanza el Tete Quiroza Nardi. La trae Monsalvo. El flaco largo Monsalvo. La pisa Monsalvo. Se la muestra Rebainera. La hace muy bien. Lo habilita Anico Hernández. Lo corre Vallejos. Pone la patita Vallejos. Vallejos. Mantilla. Recupera Vallejos. Completa Benítez. Tiene la pelota para Carraro. Había falta de Arguello. Salta Mantilla. Viene la pelota para El Yagi. Bones y a Vareli. Juárez. Beligoy que le abra a Juárez. Todo se hace muy lento. Defensa sin ideas. Como ha perdido. Como ha entregado el equipo de Vendalkis. Palavechino. Habilita Carraro. Se agarra bien Mantilla. Se levanta las medias y a Vareli. Rebainera. Había falta. No me gusta este árbitro. Muy discreto se lo debe hacer. Vallejos. Rebainera. La trae Cristian. Hay falta de Monsalvo. Tiro libre para la defensa. Acomoda Palavechino también Chavareli. De ahí Pala se tiene fe. Se tiene fe Palavechino. Está Benítez mirando también como quien no quiere la cosa. En el segundo paro aparecen Raposo y Lezica. Le dio Pantera. Arriba el horizontal. Acomoda de la fuente. Pierde defensa 1 a 0. Gana Instituto en Hurley 2 a 0. Pierde la CAI 2 a 0 en Comodoro Rivadavia. Congo de Cruz. Hay falta de Hernández sobre Benítez. Es lo que sanciona el árbitro. Sale Lezica con Vallejos. Del coto para hacia Vareli. Por ahora Carrara es la única opción. Va a encarar a Juárez. Al piso fue el hombre de Huracán lateral para Varela. De hacia Vareli para Palavechino. Se mueve Nardi en el área. Bien la pelota buscándolo Nardi. Arriba Vespa. Corre ahora Reba Inera. El que se adelanta es Marra. Que juega con Hernández. Le pide Fernández y está el Beto Jaqué. Nadie que le sale a tapar. La trae el hombre de Huracán. Hernández y la bola. Pegó en Benítez. Había posición adelantada del Beto Jaqué. Es para defensa. Benítez sale con Palavechino. Se muestra Reba Inera. Se equivoca en la opción Pala. Recupera Juárez. La pelota le cae a Sánchez por accidente. Quería jugar con Carraro. Se da a Arguello. El que la recibe ahora es Juárez. Pone Ciabarelli. Hay falta de Ciabarelli. Arguello y el tiro libre. Se abre bien Jaqué. La pelota que va para aquel costado. Arriba Vallejos. Reba Inera pone y gana. Ay, Reba Inera. Ay, lo que hizo Tepic. Lo va a echar a Reba Inera, me parece. Lo va a echar a Reba Inera. La boludez que hiciste, Cristian. Pago el precio de la falta de experiencia. Bueno, lamentablemente, en una instancia crucial del campeonato, en una instancia casi histórica de defensa, el chico tenía la posibilidad de jugar un papel muy importante. Le habían dado la titularidad después de mucho tiempo frente a Argentino y cumplió un buen papel. Y hoy, más allá de que todavía no se había sentado cumpliendo el rol que corresponde, comete una actitud absolutamente irresponsable. A lo mejor producto de su inexperiencia. Pero de cualquier manera, totalmente divorciada con el lobo deportivo. Aplicó un golpe sin la pelota. El juez lo vio. Todavía siguen protestando. Y hubo otra amarilla. El juez lo vio y lo expulsó en forma directa. Lamentablemente, defensa se queda con un hombre menos, una circunstancia muy difícil. Solamente Carraro, Kadyjevic y Lezica que no protestan, no intentan nada. Nos fue molestado también Kadyjevic en defensa. Qué lástima, Cristian, eh. Un jugador que desde este puesto de trabajo habíamos pedido que tuviera una oportunidad. Y bueno, la sangre le jugó una mala pasada. La falta de experiencia. Con 10 defensa pierde 1 a 0. Y aparte se armaba una línea contra por la defensa. El buchito fuera poco, ¿no? Con 10 jugadores de defensa. En algún momento me pareció ver que se levantaba el pirata Zornomás del banco de los suplentes. No sé si para calentar o producto de los nervios y de la ansiedad. Y lo amonesta a Monsalvo el árbitro, bueno. Expulsado a Rebainera. Amonestado a Monsalvo, amonestado a Cadyjevic. Me quedó en la cabeza. Juárez. Marra. Marra. Hay falta de Marra. Sobre Palavechino. Y de aquí más me parece que vamos a ver un partido tan cortado. La cambia toda Palavechino, habilitándolo Chiavarelli. La trae Chiavava. La busca Sánchez. De largo a Nargüello. Se durmió el arquero. Va a recuperar Sánchez. La pelota. Recuperó Sánchez. La tiene Sánchez. Levantó Sánchez. Nadie que acompañe. Recupera Carraro para defensa. La trae Carraro. Va a jugar la personal. Carraro. Siempre Carraro. Eso es pená. 45. Realmente ya van dos a Carraro. Esta me pareció mucho más clara. La infracción que el juez ni amagó cobrar. Está raro que la trae el centro de atrás. Le va a quedar a Sánchez. Sacó Puperwey. Baja el aliento de la gente. Benítez. Habilita a Nargüello. El centro que viene. Se pierde por la línea de fondo. Saque de arco para Huracán. Le pegó ahí el de la fuente. Le estica arriba enviando la pelota al lateral que es para Huracán. Toma la pelota a Marra. Fue a cortito con Vespa. De largo Nardi. La recibe Marra. Lo habilita a Hernández. Recupera a Raposo por la defensa ahora. Ninguna opción para Matías. Vallejo se equivoca. Se la regala a Juárez. Juárez que habilita a Hernández. También llegó Jaqué. Le pegó Jaqué. Uy. De la que se salvó Varela. A los 36. Casi 37. Sucede. Ay. Qué difícil que está. Está difícil. Pero no hay que apresurarse y cometer esos errores en defensa. El toque lateral. Que es cortado por el hombre que ataca. Es un clásico del fútbol. Nunca debe hacerse. Hay un golpe de argüello sobre el rostro. De Carraro. Lo ha advertido por el árbitro. La inventó Carraro. No compró el árbitro. Sí. La segunda sobre Sánchez. De Mariano Juan. De cualquier manera, la defensa tiene que entrar con pelota dominada al área. Yo creo que la próxima dudosa es penal. Dios lo oiga. Dios lo oiga. Treinta y siete. Cuarenta y ocho. Casi treinta y ocho. Acomoda la pelota hacia Vareli. También está para la vecino. Le dio para vecino. ¡Oh! 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 Le pegó de la fuente. Lesica. Saca ar huello. Completa Lesica. Enviando la pelota al lateral que es para el conjunto visitante. Huracán. El parque de los patricios. Marra. Mamá va a contrarse a la Vespa. La opción es con Jaqué. Rebotaba la pelota en el jugador de Huracán. El lateral es ahora para defensa. Lo hace Lesica. Lo busca Sánchez. Cierra ar huello que sacó pelota a lo loco en el primer tiempo. Eso sirve. Jugar ni hablar, ¿eh? Nardy. Siempre Nardy. La bola exigido. La cambia con Vallejos. Habilitado. Está Carrara. La pone contra el piso. Lo busca Siavarelli. Un pasión de Winsia. Vallejo en el centro. ¡Ay, pala, querid! La más clara de defensa. La tarde le faltó un metro más a Palavechino. 39, casi 40, Romeneo. Realmente clarísima. Fue un buen centro. Desde la derecha. La pelota cerca de la línea de sentencia. No pudo conectar Palavechino. La tocaba y entraba. Se queja de un golpe. Ya que la falta no existió. Hay lateral para defensa. Enseguida Lezico va habilitándolo. Acá, raro. Ya picó por la vecina. Cortó con lo justo. Mariano Juanzo. Vale, jugando desde el fondo. Con Jack. Vallejo que se equivoca una vez más. Saca Benítez. Ahora hay cotitos. Qué tarde, hermano. Viene para Ziavarelli. Desde Largo Juárez. La hace bien Ziavarelli. Que la trae. Lo que hizo camisetear Juárez. No pudo. La trae Ziavarelli. Más pilada de Ziavarelli. Una camiseta. Algunos plateístas como Loco. Llega Varelli. Se mueve Sánchez. Viene la bola para Sánchez. Va a escapar a la marca de Monsalvo. La saca Mantilla. Le cae la pelota a Sánchez. Intenta un taco. Saca Fernández. Fernández. Qué sé yo cómo es. Tiene loco los gallegos de Huracán. Vespa. Lezica recupera para la defensa. Habilita Carraro. Atención con esta que puede ser buena. Va llegando Ziavarelli por el segundo. Parte del centro. La pelota que le iba a caer a Palavechino. Puso la patita. Monsalvo. Tiro de esquina. A corrar a la defensa con un hombre menos a Huracán, Romeo. Defensa que busca el empate antes de terminar el primer tiempo. Le va a dar Carraro la pelota. Juega corto con Nardi. La saca Nardi. Y viene el centro. Le dio bien de la fuente. Que hasta acá no ha mostrado ni una sola falla. Le es a Arquero de Vélez. Muy seguro. Saliendo o esperando, muy seguro. Le dio de la fuente. Vallejos. Ay, Cot. Juárez. Hernández. Abajo Vallejos de largo. La hace bien Hernández. Juárez. Lo va a habilitar Hernández. Elige la opción con Monsalvo. Levanta la cabeza al flaco. Le pega el arco. Jaque el arco para Cadyjevic. Vallejos. Se le alcanza Palavechino. Sánchez. Es corto para Ucara Chavarelli. Va a salir exigido de la fuente. La pone con el pie en el campo de defensa. Arriba gana Raposo. Le cae la pelota a Monsalvo. No podía ganar el Raposo. Buen partido de Monsalvo. Fernández. La juega con Marra. Se equivoca. Cualquier parte la envía. El lateral derecho. El lateral que es para Varela. Palavechino. Carraro. Muy separado de Sánchez. Hay falta de Sánchez sobre Arguello. Tiro libre para Huracán. Lo tiene que amonestar viejo. ¿Cuánto tiempo va a ser? Amonestado el jugador número 6. Arguello en Huracán. ¿Qué habla? La gesticula. Pega. ¿Y cómo? Cuando se mueve Maldonado en defensa. ¿Cuánto más dice el árbitro? Tiro 3 minutos más avisa. Estamos jugando tiempo de descuento ya. Gana Huracán 1 a 0. Mirá lo que tardó Huracán para hacer un tiro libre. Prácticamente desde su área. Para eso. Vallejos. Benítez. Arguello. Marra. Casi se denuca. Palavechino. Viene para Sánchez. Otra vez Palavechino. Se le alcanza a Nardi. Le pide Matías Raposo. También Benítez. Elige habilitar a Sánchez. Penal. Bueno, la vemos toda penal, ¿no? O más que nunca. No, acá llegó primero el arquero. La fricción existe. Porque es inevitable. Pero me parece que llegó primero el arquero. No sea un penal, Benítez, por favor. Raposo. Buscándolo acá raro. Cerró bien Arguello. La revolea una vez más, Iván. La bola le cae a Jaqué. Lo persigue de atrás Lezica. Y falta el hombre de defensa. Dejó seguir el árbitro. La tiene Vespa ahora. Tiene para Marra. Vespa. Juega con Monsalvo. Ya se desprende sobre la izquierda. Mantilla. La cambia muy bien Monsalvo para Mantilla. El centro. El centro. Sin destino. Sale Cady Jevil que evita que la pelota se vaya. La va a tomar con sus manos el arquero de defensa. Se mueve mal donado en el equipo de Varela. Todo, nada. Otra no le queda a Vendakis. Viene para Sánchez. Se equivocó Monsalvo. Está habilitado Carraro. Atención con esta. Carraro, Carraro. Salió bien de la fuente. De a poquito. Pero es muy buen arquero, ¿eh? Por lo menos esta tarde demostró que está atento. Siempre siguiendo la jugada. Monsalvo, el mejor en la cancha. Está acá. Hay mano de Mantilla. Dejala ahí. Dejala ahí. ¡Ciabarelli! Que venga alguien. Que venga alguien. La tiene que cambiar. Con Benítez. Desde el fondo de defensa la tiene Lezica. Ahora sale Huracán. A presionar la defensa. Parte el bochazo de Lezica. Buscándolo a Carraro. Le tira el camión encima. Amarra. Se las arregla. Así todo Carraro. Pone y gana Monsalvo. Buen partido. Mejor en la cancha, ¿eh? Está jugando muy bien. Parado allí. Neutraliza todo. Sereno. Administra bien. Final de los primeros 45. Aquí en Florencio Varela. Por ahora la ilusión y el sueño. Quedan esos. La realidad indica que con este resultado está saliendo campeón. Instituto de Córdoba pierde defensa 1 a 0. Y debemos analizarlo lo más imparcialmente posible. Más allá de todas las alternativas que presionan sobre este espectáculo, sobre este juego. Defensa necesita los tres puntos para tener alguna ilusión. Pero lo cierto es que en los primeros 45, si hacemos un balance minucioso, Huracán fue un poco más. Tuvo más la pelota. La manejó con mayor inteligencia. Tuvo más criterio. Se manejó muy criteriosamente a la hora de buscar espacios vacíos. Y encontró la posibilidad de sorprender por lo menos una vez el fondo de defensa y alcanzar la desigualdad, la ventaja que le permite sumar estos tres puntos. El equipo de defensa tuvo vocación ofensiva porque buscó, pero lo hizo un tanto desordenadamente y fundamentalmente sin la jugada, contra el piso, sin la pelota, con los ojos abiertos y la cabeza levantada, para encontrar al mejor ubicado. Generalmente partía el pelotazo del medio, tratando de sorprender, y a los hombres del fondo de Huracán y al arquero, que tuvo una muy buena primera etapa, no se lo sorprendió. Faltó la pelota pensada, la claridad que le tienen que poner los volantes. Y no lo tuvo ni Reba Neira, ni Palavechino, con continuidad. Para colmo, la expulsión del juvenil de defensa complicó todo, aún mucho más. Se nos ocurre que pueda aparecer la figura de Maldonado en la segunda etapa, tal vez sacrificando un volante, Nardi, puede ser, para tratar de tener la pelota en el medio, administrarla mejor, y tener alguna ilusión de llegar primero a la igualdad para después pelear por el triunfo. Maldonado en la segunda etapa, en la segunda etapa. Maldonado en la segunda etapa. Gracias. 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 ¿No será Mufa el viejo chiste? La antesala entre la cancha está con el colorado. Pasa por atrás de Mario Pepe. Da la hora del árbitro Bélico y arrancó el segundo tiempo. Suerte después de mi vida. Marra. Primer contacto con la bola de John Lezica. Benítez. La saca Pantera, el que la recibe ahí es el jugador Juárez. Habilita Mantilla de Largo Vallejo. Se viene Hernández. Ya picó Fernández. Viene la pelota para él. Tenía que salir Cadygevi completo a Nardi. No puede Palavechino. Hay falta de Monsalvo. Tiro libre. Sale enseguida Palavechino habilitándolo a Nardi. Se viene Nardi. Abajo fue el jugador Monsalvo. Ay, qué mal que cayó Nardi. Ay, 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 ay. Me parece que pisó algo al caer. Cayó muy mal Nardi, eh. Cayó mal Nardi. La pelota viene para Sánchez. Sánchez. El Shaggy que se le alcanza a Monsalvo. Este juega con Mantilla. Yaqué. Cierra Vallejos. Lateral para defensa. Benítez. Lo exige Hernández. Rebota la pelota en Hernández. La toma con las manos Cadygevi. Va a salir sobre el sector izquierdo con Lezica. Evidentes signos y gestos de dolor en Nardi, eh. La pelota viene para Nardi. Dolorido Lucas Nardi. Viene para Palavechino la bola. El pase queda corto. Recupera Raposo ahora. Hay falta sobre Raposo. Tiro libre para defensa. Con dos goles en posición adelantada. Está ganando el Instituto de Córdoba. El primero de ellos una grosería. Le dio Palavechino. Buscándolo a Carraro. Quedó parado Juan. El centro que viene buscando a Sánchez. Cerró Barbona. Va Barbona. Arguello. Palavechino. Militado está Carraro. El centro que viene de Carraro. El segundo palo. La controló bien Ariel de la Fuente. Defensa y Justicia culminará su trayectoria, su campaña en este torneo de apertura el próximo fin de semana ante el conjunto de Almagro en José Ingenieros. Partido donde por supuesto vamos a estar presentes. Siempre junto a Defensa y Justicia. Amón Estado Vallejos. Que vuelve después de la sanción, ¿no? Ojo que está llegando, lamentablemente está llegando a destiempo Vallejos y comete infracciones que no haya una segunda amarilla. Está abajo el coto. Se sigue moviendo Maldonado. En el entretiempo pudimos verlo a Vendakis hablando con el Bocha. Por ahora la última línea del fondo de Huracán de muy buen trabajo en los pies de este hombre, sobre todo de Arguello. Que no ha tenido una sola complicación, un solo error en toda la tarde, Romeo. No, muy bien. Huracán mejor parado que Defensa. Maneja mejor la pelota cuando la tiene. Es más criterioso. Busca mejor los espacios. Triangula mejor. Merece la diferencia. Buen partido número 5, Monsalvo. Pelea Chavarelli. Una pelota que la va corajeando. No se puede acomodar. Hay falta de jugador Juárez sobre Chava. Le va a dar pala a Vecchino. Le va a dar pala a Vecchino. Da la orden al árbitro. Toma la distancia libre. Está Nardi. Le pegó para Vecchino. Sacó de la fuente. Bien. En 4'20. La pelota que se va. Y lateral para Defensa. Viene la pelota para Chavarelli. El centro de Chava. Habilitado Sánchez. Salió de la fuente. Monsalvo. Se viene el Indio. Tira la lanza y a correr. Vespa que se viene. Ya que es por el segundo palo. Se suma Marra. El centro que viene. Sin pena ni gloria. Pensé que este hombre Vespa en algún momento estuvo en el seleccionado uruguayo. Hay muchos nombres en Huracán. Algunos con plena vigencia y otros que no están a la altura de sus antecedentes. Está robando eso usted. No hay que ser tan drásticos. Raposo para Vechino. No hay que ser tan drásticos. Vilsalbocha, ¿eh? Coincidimos. Bueno. Da la orden. Le va a dar Chavarelli. Le dio Chavarelli. Le zica no le pudo dar fuerza. Sí, dirección. El cabezazo controló de la fuente. Monsalvo. Mirá que bien quien resolvió. Juega con Vespa. Y los aplausos. Qué libre que está Hernández. Qué libre que está Hernández. Ahora llega Le zica. Fernández. Vespa. Hernández. De lujo. Vespa. Ahí muestra la categoría. Le quedó Monsalvo. Le dio Monsalvo. Arriba en el horizontal. Ahí muestra la categoría. La jerarquía. Pero además, vos viste que tocó bien Huracán. Trianguló. 4-5 toques. El tiro al medio. El tiro de media distancia. Juega más inteligente por ahora que defensa. Que tiene muchas ganas, pero no encuentra claridad. Juárez. Quería habilitarlo a Fernández. Corre. Sin embargo, Hernández recupera bien Raposo. Cady Jevic. Se anima Le zica y la trae. Le cae la pelota. Vespa. Grandado Huracán. Viene para Marra. Hay falta. Tiene el libre por la defensa. A ver qué pasa. Algo dice Fito Laue. ¿Qué va a dar un pique el árbitro? Ah, bueno. Lo de Beligoy no tiene nombre. ¿Qué hizo Beligoy? Había cobrado tiro libre para defensa. Defensa lo hizo mal el tiro libre. Y de vuelta dio un pique. No sé. La saca Juan. En posición adelantada Hernández. Tiro libre. Benítez y le envía a largo buscándolo a Carraro. Salta mejor mantilla. Monsalvo lo atiende desde atrás para la vecina. La saca Juan. Le cica. Le cae a Nardi. Otra vez Juan. Raposo arriba. No llega. Llega el Yagi Fernández. Nardi para defensa. El cambio buscándolo a Chava Areri. La pelota le cae a Chava. Se muestra Sánchez. La pelota viene para Zapatilla. Pone Arguello. No hay falta, dice el árbitro. Tiro libre. Perdón, saque de arco para Huracán. 9-28. Se viene mal donado. Deja la cancha a Lezica. Lleva el pata a Lezica, Romeo. No me gusta ese cambio. Habrá que ver si había algún problema físico en Lezica. De cualquier manera, sacrifica un defensor, pone un atacante más que va a trabajar junto con Paravechino en el medio. Yo creo que la opción más acertada era por Vallejos, ¿eh? Nosotros en la especulación previa pensamos que podía ser por ese lado, pero eligió el otro lateral. Entonces se cruza el coto sobre el sector izquierdo y queda Nardi sobre el derecho, ¿eh? Raposo para batallar, junto a Chavarelli. Palavechino sobre la izquierda. La posición de enganche la ocuparía mal donado. Y los puntas bien definidos con Sánchez y con Carraro, ¿eh? Mal donado, el primer contacto, se equivoca, viene la plata para Saqué. Hernández, no hay falta de Nardi, tiro libre, perdón, saque lateral con las manos para defensa. Lo va a hacer Nardi. Mal donado. Raposo. La abre sobre la izquierda con Palavechino. La trae el pala. Mal donado. Buena pilada de mal donado, se frena, gira, entra al área mal donado. Le dio de la fuente de rebote Sánchez que quedó atrás. Y esto fue bueno, en 10 minutos el primer contacto de mal donado con la pelota. Vino arrastrando gente de Esparramó, hombres de Huracán, Romeo. Le faltó fuerza. Un buen intento. Realmente la individual que clarificó y que le permitió llegar a instancias decisivas. Necesitaba un compañero para tocar corte. Intentó en la personal. Se había equivocado Raposo. Se recupera bien Nardi. Completa Benítez. Mantilla. Monsalvo. Mantilla. Arguello. Monsalvo. Mariano Juan. Exige a Carraro. Sale con Marra. Completa Mariano Juan. Vallejos arriba. Raposo que no puede dominar. Salta mal donado junto a Monsalvo. Otra vez Raposo. Desprolijo el partido. Viene para Monsalvo. Este tiene buen pie. Juega bien. Viene para Vespa. Se le alcanza a Hernández. Juega un toque con Vespa. Desde el piso el Coto Vallejos. Hernández. Vespa. La hacen bien. Se frena Vespa. Ahora se le alcanza a Marra. Por atrás se muestra Vespa. Viene la pelota para Hernández. Lo atiende Raposo. No llegaba. Marra. El Shaggy Fernández. Como tocan, eh. Mirá lo que están haciendo en un triangulito. Bien va Benítez abajo. Recupera. Para Bechino. Juega con Carraro. No lo deja girar Mariano Juana. Había falta para mí. Dale Beligoy. Sale Arguello. Marra. Otra vez Arguello con mucha tranquilidad de Huracán. Benítez. Queda corto. La recibe Fernández. Solo está Nico Hernández. Más atrás del Beto Yaqué. Lo va a encarar. Gracias Fernández. Habilitado está Hernández. Cadiz Heavy. Trece minutos. Se florea Huracán, Romeo. Está mostrando que es un buen equipo. Más allá de un comienzo realmente muy pobre del certamen. Se ha asentado después de que asumió Quirós. Van diez partidos invictos. Pero además tiene individualidades que sumadas en el juego colectivo. Muestran realmente una producción más que interesante. En trece minutos deja la cancha el Chagui Fernández de buen partido. Ingresa Juan Carlos Padra. Otro mocoso atrevido este que anduvo por Europa. Otro más. Vos fijate qué nombres están en el banco. De jugadores jóvenes con trayectoria. Evidentemente Huracán no solamente tiene historia. Sino que tiene un presente que quiere ser mejor en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones que lo que ocupa. Juan Carlos Padra que ingresa por el Chagui. Entonces mirá cómo se mueve en el área. Viene el centro. Padra. Controló bien Cadiz Heavy. A ver qué pasó. Ya quedé arco, la pelota se había ido. Nardi que sale con Chavarelli. Otra vez Nardi. Maldonado. Se la tira larga Chavarelli. Apareció Arguello. Excelente lo del saguero central de Huracán. Hasta acá en 60 minutos de partido, ni una sola falla. Maldonado. La hace muy bien el Bocha. Entre la presencia de Monsalvo. La habilita Chavarelli. Abajo va Mariano Juan. Tiro de esquina. Desde Maldonado vuelve a tener ilusión defensa, Romeo. Es que en los pocos minutos que jugó, tuvo mayor presencia que el resto del partido de defensa en ofensiva. Le va a dar más Palavechino. En el área está Raposo. Maldonado. También llega Sánchez. El centro buscando a los Raposo. El rebote lo favorece a Palavechino. La levanta Palavechino. Arriba Benítez. Travesaño. Ay Dios mío. Vamos, Defe, querido. Vamos, Defe. Se puede, Defe. Vamos. Benítez y el lateral. Va cobrando una emotividad con el correr de los minutos del partido. La pelota viene para Sánchez. Benítez. Se le alcanza Palavechino. Anda al área, Pantera. Anda al área, Pantera. Viene para la Palavechino. Se equivoca Pala. La saca Juárez. La recibe Nardi. Inclina la cancha lentamente. Defensa. Le va a quedar algún huracán que no la haga. Se arriesga Nardi. Tira la lanza. Se arriesga mucho Nardi. Está habilitado. Padra. Levanta la bandera, viejo. Levanta la bandera, Castellano. Grossero el upside. Que no le cobran a Padra. La hace bien, Padra. Engancha. Esparrama, gente. Nardi. Mirá vos. Qué bárbaro. Por favor. Esto es groserísimo. Por ser suave con el juez de línea. Hay mala intención en cobrar y en no cobrar. Acá no levantó la bandera. Eso la levanta el agua. Mirá vos. Uno no quiere ser mal pensado, ¿no? Pero fue demasiado claro la infracción. Estaba adelantado por lo menos dos metros o un metro y pico. Además estamos en una posición inmejorable para determinarlo. El juez de línea está mejor ubicado todavía. Palabra, vecino. Vamos, Efe. La cambia habilitando a Chiabarelli. Pedro Malparino. La duele, chico de puta. Está bien, chico de puta. Sánchez. La trae Sánchez. Mirá lo que hizo Sánchez. Chiabarelli. Todo el resto individual, ¿eh? Lo corre Monsalvo. Abajo, Monsalvo. La pelota viene para Sánchez. Rodeado por tres, Dulacán, Zapatilla. Así todo se las arregla. Está habilitado. Palabra, vecino. Pone padre y gana. Vallejo. Benítez. Maldonado. Juega con Raposo. Maldonado. Sánchez. La virita, Chiabarelli. Sierra Juárez. Cualquier parte. Lateral para Huracán. Lo va a hacer Mantilla. Se prepara Segovia en Huracán. Benítez abajo. Monsalvo. Posición adelantada de Hernández. Gracias, Gatillano. Nardi. Raposo. Raposo. Vallejo. Vespa. La tiene Marra. Recupera Sánchez para la defensa. La trae Zapatilla. Recupera Marra. Ahora le quedó dolorido Sánchez. Se equivoca. Se equivoca palabra chino. Vespa fue un caballero. Gracias, Uruguayo. Ana Raposo. Monsalvo. Mirá que bien que juega. Vespa. Muy tranquilo Huracán. Marra. Pala vecino que corta. No llegó Sánchez. Padra. Monsalvo. Se va a Vareli para la defensa. Mantilla que la saca muy bien. Se la entrega a Juárez. Ya pico Vespa. Tiene el centro. Está habilitado Vespa. Vespa, Vespa, Vespa. Ah. En 20. Se salvó defensa de vuelta. Realmente la contra de Huracán, que lo hace con tranquilidad, con pelota contra el piso, tratando de armar, pensando la jugada, ha creado situaciones claras de contra. Ahora, en un segundo tiempo, donde defensa, como un hombre menos, había llegado y había levantado su producción. Llegó primero Mariano Juan. Monsalvo pegó la pelota en Raposo. Hay manos de Raposo. Tiro libre para Huracán. Nuevo gol de Godoy Cruz, que ahora gana 3 a 1. En Comodoro Rivadá. Mariano Juan. Mantilla. Vallejos. Palavechino. Hay falta de Mariano Juan. Amonestado Juan. El huracán también está amonestado Arguello y Monsalvo. Defensa está con un hombre menos desde la mitad del primer tiempo. Y se fue expulsado a Reba Inera. Palavechino y el centro. Por el segundo palo llega Benítez. La pone la pelota en el área de Huracán. Raposo que no puede acomodarse y la saca. Le cae a Juan Carlos Padra. Le pica a Nico Hernández. Monsalvo. Le dio Monsalvo. 22. Las más claras, las mejores, las tiene Huracán Romeo. Seguro. Además no se apura nunca. Fíjate cómo salieron de contra. Intentaron sorprender. Cuando vieron que la sorpresa ya no se podía producir, la pararon, la hicieron circular, hasta que encontraron el espacio para ese tiro de media distancia de Gonzalvo. Huracán muy inteligente en el manejo de la pelota. La corajeada de Maldonado, la trae de Maldonado. Había falta de Juárez. Parece que no. Vallejos. Vallejos. Nardi. Raposo. Vallejos. Frena Carraro, gira Carraro, engancha esta presencia a Juan. El centro. Arriba el hombre de Huracán, tiro de esquina. Va Carraro por la pelota. Le pegó Carraro sobre el segundo palo. Va llegando Raposo, salta Raposo, nadie que la empuja ahí, viejo. Ya que se viene Padra, la más difícil, gracias. Nardi que se le alcanza a Kady Jevic. Nardi. Ya Vareli. Monsalvo. Juárez. La cambia toda con Marra. Vespa. Pala Vecino. Maldonado. Vallejos. Sánchez. Sale Juan. Vespa. Monsalvo. Sánchez. Bien abierto Carraro. Va la bola para Carraro. Va a jugar la individual Carraro. Le dio el arco. Tapó de la fuente. 25. 1-0. Sigue ganando Huracán. Viene el arresto individual, Romeo, como llega a defensa. Por eso te digo que emparejó, levantó la producción a partir del arresto individual. El centro que viene, la pelota que va saliendo, la saca Juárez. La recibe Benítez. Se le alcanza a Chavarelli. Le marca el pase Carraro. Viene el centro. Salió de la fuente. Sobrio, elegante, gran trabajo del 1 de Huracán, Romeo. Sí, el 1, creo yo que no tuvo un solo error. Pero esas pelotas bombeadas, llovidas de muy alto, son fáciles. Son casi para la foto, ¿no? Ya que la tiene Juárez. Habilitado Vespa, 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 Vespa. ¡Vespa! En 26, Huracán 2, Defensa y Justicia 0. La pelota cruzada, con un defensa jugado, con solo 3 en el medio y 3 en el fondo. Con un huracán inteligente, que sabe usar los espacios, que tiene pausa, que tiene la pelota parada y la cabeza levantada. Generó esta posibilidad. Defensa sufrió la contra, el centro cruzado y alto, superó a la última línea, recibió Vespa muy solo, por derecha. Enfrentó a Kadigevi y lo sometió con tiro corto abajo. 2 a 0. Un partido que se le complicó muchísimo a Defensa, que no supo resolver y que Huracán lentamente mostró la personalidad de equipo, que realmente está mereciendo la diferencia. Maldonado, se le alcanza Carraro, 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 Carraro. Arguello, que hace rebotar la bola en Arguello. Viene el centro pasado. Acá tocó de la fuente un nuevo tiro de esquina para Defensa. Maldonado con Benítez. Levanta Benítez, buscando a la Raposo. Le cae la bola a Chiavarelli. Agazapado está Huracán. La levanta, buscando a la bola para la vecina. Sacó Mantilla. La tiene Nardi. El centro de Nardi buscando a la Sánchez. Completa Marra. Raposo. Se le alcanza Maldonado. Habilitado está Benítez. Le dio Pantera. Con la pierna menos hábil. Saque de arco para Huracán, Romeo. Uno pedirle definición al marcador central. Allí Benítez hace lo que puede, pero no es él el que tiene que estar allí. De cualquier manera, Defensa no perdió actitud, no perdió garra. Está buscando, aunque sea descontar, le falta la claridad necesaria. Y es superado, con un Huracán que maneja esa pausa imprescindible, con un resultado favorable. Me parece que se le hace muy difícil a Defensa, que produce un nuevo cambio. Ingresa Gustavo Cerber por Raúl Palavechino. Le pegó de la fuente. Nardi. Se le alcanza exigido a Kadi Gebi. Sever. Sever contacto viendo la pelota al lateral. Vespa. Gonzalo. Mantilla. Juárez. Nardi que le gana a Saque. Raposo. Juega con Maldonado. Bien abierto aparece Sever. Lo habilita hacia Barely. Sierra. Arguello. Maldonado. Maldonado. Padra. Lo corre Raposo. Se frena el chiquitito Padra. Vespa. Ciavarelli. 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 Carraro. Monsalvo. No podía Ciavarelli. La pelota le cae a Juárez. Marra. Marra. Recupera a Sever para defensa. Le dio Sever. Se las arregla Sever. Justo. Pantilla. Corre Vallejos. Treinta minutos de la parte final. Pierde defensa en Varela. Dos a cero. Instituto es el campeón. La tiene Sever. Le marca el pase. Sale bien de la fuente que controla. Hernández. Yaqué. Posición adelantada de Yaqué. Sí. Sobre el rostro. Sí, sí. A lo mejor un golpe. No creo que con intención. De Nicolás Hernández. Sí, cuando fueron a disputar la pelota. Me pareció que hubo un manotazo. No creo que haya sido con intención. Pero me pareció que hubo un manotazo. Maldonado. Sánchez. ¡Sánchez! ¡Sánchez por cuatro pesos, boludo! ¡Sánchez! Raposo. Trabal. había falta de arguello me parece no 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 Gracias por ver el video. Atrás Méndez, Sierra Vallejos, Siabareli, Benítez, Raposo. Sever, Maldonado. Señor Vallejos, Siabareli. Acá raro que está habilitado, ¿o no? Señor Vallejos, Siabareli, Benítez, Raposo. No, 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 no. Gracias. Señor Vallejos, Siabareli, Benítez, Raposo. Sánchez Monsalvo Juárez Jaquén es el tercero de acá, Fernández Está más cerca yo del tercero que defensa el descuento Totalmente desconcertado el equipo de Varela Partido al medio, sin ideas Triste como nosotros, Romeo Sí, además no genera situaciones de gol No es que finalmente no las concreta No llega a generarla No pone algún delantero mano a mano para la definición La palabra Es que finalmente la policía Con elìn我知道 Sí, además no tiene Bueno, yo te digo La trae Sever Se le alcanza Carraro Sever De largo Juan Desde el fondo, desde el piso Marra Habilitado hasta Juárez Cerró bien Benítez Corre Padra Exigido Benítez Le tiene el pelotazo largo a Maldonado Lo corre Arguello Gira Maldonado Por ahora la única opción es Sánchez Se le alcanza Raposo Siabarelli El centro buscándolo a Carraro Salió de la fuente equivocado Le quedó a Sever Se ha quedado con el huracán Esto sucede a los 38 minutos Pierde defensa 2 a 0 Se le alcanza Benítez El Cádiz Sale con Nardi defensa ahora La pisa Nardi Benítez Marra Sever Quería jugar con Raposo Monsalvo abajo Se acalambró Me parece Raposo Quedó calambrado Matías Raposo De gran desgaste Se le podrán decir muchas cosas a Matías Pero el desgaste Que deja hasta la última gota De jugar en la cancha Es un gran punto a favor Que tiene el volante central de defensa Además me parece que Desde hace ya largos minutos Está agotado Corrió todo Y ya está agotado La sensación de calambre También es producto de la fatiga Se viene Pablo Ayala Uno entiende que el cambio debe ser por Raposo ¿No? Para no arriesgarlo Deja la cancha ya que E ingresa el jugador Basán Me parece Si Basán Se va Raposo en defensa El capitán El símbolo de este equipo Uno de los símbolos De este plantel E ingresa Pablo Ayala ¿Qué le pasa a Beligoy ahora? La cinta capitán Tiene que estar bien visible Si sancionaran estas cosas administrativas Como deberían de sancionar las deportivas ¿Qué nivel que tendría el arbitraje argentino? Seguramente Pero bueno Hace falta tantas cosas en el referato argentino Siabareli Sánchez Siabareli Monsalvo Monsalvo Juárez Marra Marra Habilitado está Basán Abajo Kadejevic Sever Gira Sánchez Le dio Sánchez Se lució de la fuente Fue hundido Benítez también Los que recuperan en defensa Los que llevan la peor parte del trabajo Totalmente agotados Existiendo ya por partida doble Aún cuando defensa Se quedó con un jugador menos Muy temprano En el inicio mismo Si se quiere De la parte más importante del partido Sever Vallejo Maldonado que la trae Ayala Carraro Carraro Padra Monsalvo también tirado al piso Y ha calambrado Tuvo ritmo el partido Si uno se pone a pensar No realmente tuvo ni de vuelta Intenso Ninguno de los dos equipos Se guardó nada En ningún momento Es cierto Y a lo mejor Al hincha defensa Le da bronca Ver esta realidad Pero lo cierto es que Huracán es más equipo Que defensa Lo mostró Colectivamente E individualmente Pero sobre todo El hecho de sumar La individualidad Al juego colectivo Fue mucho más evidente En el equipo de Huracán Que en el equipo de Varela A defensa Le faltó coordinación Entre el fondo Y el ataque El medio No fue una zona De gestación y creación Se recuperó la pelota Y se metieron muchos pelotazos No pesaron Ni Palavechino Ni Reba Negra Cuando estuvieron Pero lo cierto es Que el equipo Visitante Hizo méritos Para la diferencia El equipo local El equipo de Varela Parece ser como impotente Para solucionar El planteo Que le hace Huracán Que quedó Con un hombre más Maneja la pelota Casi a voluntad Porque más allá De los arrestos De defensa Hace la pausa Es criterioso Para tocar al vacío Y generó situaciones En el arco De Cádiz Hévit Como hasta Pudo haber aumentado El marcador ¡Gracias! ¡Gracias! Tiempo cumplido Tres más Desde el árbitro El colorido La fiesta Se vive en la tribuna Visitante La tribuna de Huracán Atrás de Sánchez Hay falta de Juárez Se ha amonestado El volante de Huracán ¡Pantera! 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 No No Y Cever Y Maldonado le pido a Sever tranquilo Chava tranquilo Chavarelli no muchacho Montilla no está amonestado Chavarelli de cada Sever ni eso va a entrar hoy de la Fuente Alcor y algo para decir Romeo más allá de esta tristeza por la pérdida del campeonato es que a este grupo de jugadores más allá de las diferencias futbolísticas que uno puede tener con un cuerpo técnico, con algún jugador en particular creo que hay que estarle agradecido porque hasta la misma tarde que el fútbol argentino tiene un nuevo campeón Defensa está peleando de igual a igual no importa buscar la condición del presupuesto chico, el club humilde lo cierto y lo concreto es que este grupo de jóvenes jugadores algunos de ellos realizando sus primeras armas sus primeras experiencias otros con un poco más de camino, con alguna más trayectoria, le han regalado la ilusión de pelear prácticamente hasta la finalización del campeonato al hincha de Defensa y Justicia y eso creo que tiene un mérito y también tiene un valor es cierto lo verdadero también está en la tribuna mientras vemos que avanza Defensa buscando aunque sea el descuento sobre el final decíamoslo el sentimiento de la tribuna creo que lo resume todo la gente sigue aplaudiendo y gritando por el equipo porque le reconoce la entrega le reconoce la vocación por ir a buscar resultados le reconoce la actitud que en este partido que acaba de terminar con el triunfo de Huracán por dos tantos contra cero lo encuentra a Defensa entregando absolutamente todo impotente ante un rival que esta tarde fue superior pero lo cierto es que la gente lo despide con un aplauso fijate la euforia de la tribuna local la gente de Huracán que va a saludar a su tribuna el globito que mantiene 11 partidos el invicto algún entredicho sobre el final a Defensa le queda por delante un partido para culminar este presente de la B nacional en el puesto más importante posible Defensa tiene que seguir sumando tiene que demostrar que es uno de los protagonistas de este torneo y seguir peleando porque después de la pausa que seguramente va a imponer el receso habrá que pensar rearmar el equipo ver si hay bajas y altas pero apoyarse en este público en este entusiasmo me parece Sergio que hace rato que el equipo tras una derrota no se va con este clima en la tribuna es por lo que decíamos recién Romeo la ilusión el sueño la convicción la esperanza todo eso estos jugadores lo alimentaron a lo largo de este torneo me parece que no es hora de buscar culpables de buscar un porqué simplemente hay que darle las gracias a este grupo de jugadores y a estos dirigentes que con sus errores a cuestas dejan todo y buscan el bien para Defensa y Justicia seguramente en otra oportunidad y como bien vos le decías a lo largo del receso va a ser el momento de las evaluaciones de buscar los porqué de buscar las causas por las cuales Defensa a lo mejor no llega al objetivo planteado planteado pero ya el hecho de estar de saber que el mismo día que hay un nuevo campeón en el fútbol de la República Argentina Defensa y Justicia fue uno de los protagonistas hasta ese mismo instante más allá de los análisis nos quedamos con la postal de esa tribuna con la euforia de toda la gente de Defensa que acompañó al equipo hasta el último instante y que le reconoce el esfuerzo realizado vamos a buscar en zona de vestuarios opiniones de jugadores técnicos y dirigentes para empezar a hacer el balance de este Nacional B2003 no, no era un sueño así que ¿sabes que siempre? perdóname ¿qué es que era un sueño? no, no, no y por eso no era un sueño era una realidad esto es fútbol nos tocó perder los muchachos dejaron todo en la cancha todo lo que pudieron hacer lo hicieron y bueno nos ganó la cancha y hay que saber aceptarlo pero no tenga la menor duda recontra orgulloso así que en eso no tengo nada que decir dejaron siempre todo los que están los que no jugaron todo dejaron siempre todo en la cancha así que eso es lo más importante y bueno no se pudo ganar y a otra cosa ya te imaginas una revancha enseguida en el próximo torneo hay que estar tranquilo ahora pensar y como dicen hacer el duelo un ratito nada más porque esto es un deporte así que hay que saber aceptar la derrota gracias porque moriste por lo menos intentando jugar al fútbol hace rato que esto cambrero no se veía murieron los chicos en eso los muchachos yo digo chicos porque yo soy grande pero murieron en eso y dejaron todo dejaron el alma así que si terminan acalambrados porque dejaron el alma hoy cuando apoyes la cabeza en la almohada vas a poder dormir con toda tranquilidad no tenga la menor duda y los muchachos también gracias no solamente con intentos individuales por ahí faltó un poquito de fútbol ¿no? no sé si mérito huracán creo que defensa se descuidó después que perdió un hombre creo que se fue a ganar mi vida a ganar el partido este que era importantísimo para nosotros creo que ahí manejó un poco la pelea de huracán pero porque si no no había hecho grandes cosas huracán y podríamos haber también empatado el partido tuvimos muchas situaciones de goles pero bueno se dio así es una vergüenza los árbitros de cada vez que lo tocan de local o de visitante y bueno tampoco hay que llorar ¿no? pero bueno hay que agachar la cabeza el año que viene y meterle para adelante hay un jugueto en el destino este momentáneo lo lindo del fútbol es que da revancha si eso es verdad pero la defensa estaba para grandes cosas creo que lo demostró y bueno es como dije recién estaba todo preparado para que un grande salga campeón y bueno salió campeón y que se tenía que salir y bueno se dio así pero el año que viene vamos a volver a dar revancha vamos a tener la revancha y vamos a salir adelante porque tenemos jugadores de mucha personalidad ¿no? no, gracias final al sueño pero se murió de pie ¿no? si no la verdad que lo único positivo que siempre fuimos para adelante el equipo siempre buscó el arco rival y bueno no tuvimos suerte de de meterla adentro porque por ahí si hubiese un empatado por ahí cambiado el partido pero la verdad que contento y conforme porque el equipo dejó todo y bueno más que nada por ahí qué sé yo por ahí pedirle perdón a la gente porque la verdad que la gente hoy nos acompañó mucho vino mucha gente ilusionada nosotros también estábamos ilusionados nosotros queríamos también salir campeón por eso mismo siempre dejamos todo dentro de la cancha y bueno a veces las cosas no se pueden dar pero yo quiero que que sepan que que defensa dejó dentro de la cancha todo lo que teníamos que dejar por eso bueno no nos vamos conformes porque estamos muy tristes porque ya hoy creo que se terminó la ilusión que teníamos todos nosotros pero bueno ahora pero mirando hacia adelante creo que el horizonte es bueno no es bueno es bueno creo que por eso te digo es positivo porque por los 27 puntos se sacó y bueno como te digo es un grupo humilde un club humilde que que como todos dicen todos saben que acá los sueldos son 2 pesos con 50 pero el corazón es más grande y y bueno creo que hay equipos que por ahí tienen sueldos más grandes que nosotros el triple que nosotros y y por ahí están debajo nuestro así que eso es lo positivo que bueno ahora hay que pensar en la buena pretemporada que viene y seguir trabajando porque defensa puede lograr cosas grandes hoy a la noche cuando apoyas la cabeza en la almohada vas a dormir bien si dejando todo si no si eso es lo que siempre hablábamos con los muchachos con el técnico porque la verdad que uno cuando termina así se va un poco tranquilo entre comillas porque perdimos a nadie le gusta perder y ya perdimos la ilusión del campeonato pero bueno mucha bronca porque por ahí por el árbitro no por los líneas porque siempre nos pasa lo mismo y eso viste ya veo que te cansa y te da un poco por las pelotas que la llevan con la mano no te lo cobran si nosotros si esa es jugada para nosotros seguramente que nos cobra mano ¿entendés? y eso es lo que nos duele porque somos defensa y justicia y es huracán y no es así en la justicia tiene que ser para todo igual lo mismo pasa en el país la justicia para los más pobres no hay justicia y siempre pasa lo mismo en este país entonces estamos podridos nosotros somos trabajadores la gente está ilusionada nosotros nuestra familia juegan con todos nosotros y eso es lo que nos da bronca por eso mismo por ahí uno no puede dormir pero lo único que te da bronca es eso que los árbitros vienen acá y te cobran lo que quieren vamos afuera ustedes lo saben porque van afuera con nosotros y siempre tenemos problemas con los árbitros siempre nos cobran para atrás siempre a los otros a defensa y justicia porque no es un club grande pero para nosotros es un club grande porque la gente cumple con nosotros el presidente cumple con los sueldos y bueno por eso mismo estamos ahí arriba siempre luchamos para darle lo mejor a defensa Sergio la última para ir cerrando de defensa 2000 ¿estás orgulloso de pertenecer a este plantel? sí, la verdad que sí y muy contento porque la verdad que se armó un buen grupo los chicos son todos humildes jugadores que juegan en primera división y acá nadie jugó en primera yo también jugué en primera pero acá la verdad que todos se ponen el overol y se ponen a trabajar como cualquier otro jugador que viene de la B o de la C todos juntos acá tiramos para defensa porque queremos que defensa salga campeón es el sueño de todos nosotros y bueno hoy no se nos dio y hay que pensar en el próximo campeonato y seguir peleando y seguir trabajando de la misma manera no alcanzó las ilusiones se cayeron se terminó sí, seguro nosotros sabíamos que estábamos tres puntos abajo que hoy teníamos que ganar sí o sí y esperar que el instituto se caiga pero bueno por cuestiones que no se dieron en la cancha y que muchas veces ustedes tienen que analizar a veces a mí no me gusta hablar del árbitro pero bueno en estas ocasiones se ven cuando por ahí y en más de una y en más de una un poquito la cancha y te hace un poco más difícil no son excusas pero bueno te molesta porque uno le cuesta mucho llegar a esta altura del campeonato y estar ahí arriba y para nosotros era algo muy lindo que queríamos lograr porque estábamos muy unidos pero bueno hay que seguir trabajando hay que bajar los brazos y esperar el otro campeonato para que se nos dé de todas formas me parece meritorio John por parte de ustedes de todas formas me parece meritorio lo de ustedes porque hasta el mismo final del torneo defensa protagonista algo que hace un tiempo largo si seguro nosotros estamos un poco fastidiosos por el resultado queríamos ir dándole alegría a la gente a nosotros mismos a todos pero bueno hoy se cae una una meta y bueno no se termina acá en el segundo de rodancias y bueno hay que seguir intentando Lucas me da tu parecer a ese proyecto no me decía un compañero tuyo que estoy muy caliente pero salí con la cabeza bien alto porque creo que hicimos un campeonato que hoy quisimos jugar en todo momento que nos sorprendió el gol nos llegaron creo que cuatro veces en todo el partido tuvimos que ser empatado un tío en el travesaño nombrándote la más clara nos tomamos la cancha después de haber jugado el martes un partido durísimo y haber ganado y bueno una ilusión que yo creí que estaba latente hoy se cae Luguita algo que se destaca es que en la última fecha defensa peleando con grandes equipos de la categoría con presupuestos más importantes intentando jugar al fútbol o sea un montón de cualidad seguramente si se mejoran a lo largo del próximo año defensa puede seguir siendo protagonista y fíjate vos que hemos tenido el partido para llegarnos a un punto el triunfo y se nos han escapado a lo mejor por esto mismo porque somos chicos instituto allá nosotros desde el hospital barrio nos pretensíamos ganar ese partido no nos merecimos perder pero tenemos el instituto porque hoy salió campeón le peleamos igual a todos los equipos de visitante y local aunque hayamos perdido visitantes y creo que que es meritorio de este grupo porque somos somos un grupo y hoy nos vamos con la cabeza bien arriba porque hoy dimos todo lo que teníamos ante la cancha formaste parte de grupos importantes si han salido campeones en el caso de Quilmes al torno anterior dame tu sensación de estos seis no sinceramente tengo que ver sinceramente Quilmes se terminó la ilusión por lo menos una de ellas ¿no? si pero hay que sumar los puntos ganar que tienen para sumar puntos y pensar en el campeonato que viene ahora recién le preguntaba Lucas en Ardi su sensación acerca de estos seis meses que vivió aquí en Florencio Varela todos ustedes hablan del grupo ¿cuál es tu sensación con respecto a esto? también es un grupo que te motiva todos los días todas las prácticas que viene que dice el ALE FENTEL que está también todo el planeta todo igual es un grupo bárbaro poder salir campeón en el campeonato que viene si 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 o todo ahora que corres seguramente serenarse en algún momento y corres algunos errores si serenarse y tener un poquito de esfuerzo ¿no? hasta luego ¿no?